Estamos de regreso y ya está con nosotros una actriz que trae en la sangre los genes de la actuación y de la belleza gracias a su parentesco con la inolvidable María Félix. Ella está por el momento en la serie de Telemundo Enemigo Íntimo. Vean qué guapa, qué hermosa, qué luxazo se trae justamente por eso. Y ahí comparte créditos junto a Fernanda Castillo y Raúl Méndez. Bienvenida María del Carmen. Félix, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Mira, yo estábamos platicando antes de entrar a cámara que nos conocemos hace muchísimos años. Me ha tocado ver cómo le has metido de verdad. Te has preparado para lo que está viniendo y lo que venga porque falta mucho. Estás ahora en Enemigo Íntimo. Estoy en Enemigo Íntimo, una serie de Telemundo con Argos precisamente. Y bueno, es una superproducción. Ahorita el regreso de Fernanda Castillo después del Señor de los Cielos. Está Raúl Méndez también. Y bueno, un gran elenco, Rafael Sánchez Navarro y demás. Y tú eres una chica ruda. Yo soy una chica ruda de los bajos mundos. La Puma es mi personaje. Estoy feliz con esta. Ahí están unas imágenes. Soy una chica salvadoreña de la Mara, ¿no? De la Mara 13. Pues mucho trabajo. La verdad es que este personaje me ha dado una vuelta a la vida. Así porque todo el mundo me pregunta del cabello, ¿no? Que fue como en cuanto a imagen el cambio más radical que hice. Yo tenía mi cabello hasta la cintura, gratísimo. Y de comercial. Y de una cosa muy... Pero sabes que no a cualquiera le queda este look. Te queda increíble. Lo sacrificaste por un personaje como este. Por un personaje como este. Y lo hace más creíble, la verdad. Gracias. Sí, la verdad es que cuando me dijeron, pues vas, sí, esta es la imagen del personaje y vas. Y yo dije, pero por supuesto, porque... Ni te la dudaste. No, porque es un personaje, ya lo verán, viene acá a México próximamente, creo que en abril viene para acá. Y pues es esta, es una chica que tiene que tener una imagen potente porque sí, pues es violenta, sí, tiene su energía de lucha, de garra. Pero también es una mujer que rapea, que tiene sus raps, ahí me van a ver con mi clica de la mara en la cárcel rapeando. Este, juega básquet, es muy leal con Fernanda Castillo, Roxana Rodríguez, que es el personaje, estoy con ella full todo el tiempo. Y yo encantada porque es un personaje que creo que me... O sea, ahora que estás haciendo este personaje que es tan fuerte, es una mara y así, ¿en qué te identificarías más con ella? Con la lealtad. Ok. Es una mujer muy leal, la verdad es que sí creo mucho en el poder de la amistad y de la profundidad cuando uno dice, voy contigo hasta el final, creo que esa es una de las cosas que me encantan de la puma. Y en la parte del físico, porque evidentemente te tienes que preparar para estas peleas, estás yendo al gimnasio, tienes un entrenador que te enseña los movimientos, te veo bastante marcada. Sí, además. Y además, ¿los tatuajes son tuyos? No, los tatuajes me los maquillan ahí diario, que es parte del proceso que estamos viendo ahí. Diario se llevan conmigo como dos horas y media porque voy de los brazos toda tatuada, la espalda, el pecho, la cara. Y bueno, el entrenamiento tenemos unos stones que nos montan todas las coreos y nos dan entrenamiento en box. A mí mucho más en defensa personal porque la puma no propiamente boxea profesionalmente, sino son peleas de barrio. Entonces hay que meterle como otro swing, ¿no? Un baletodo. Un baletodo. Entre que rapea, cholea y todo este rollo. Y sobre todo el tema del acento. Ahí sí tengo a mi coach que empecé a trabajar con él desde noviembre para tener el acento salvadoreño. Y luego meterle toda la nomenclatura de cómo hablan los maras, las mudras, el cuerpo, cómo se mueven. Entonces ha sido todo un viaje muy interesante. ¿Tú no tienes ningún tatuaje? No, no, nada más este chiquito que tengo aquí. Aquí. Que además nada que ver, ¿no? ¿Qué le dejes? Donde hay amor no hay miedo. ¡Ay, está lindo! Tienes el tatuaje más cookies que diste en la vida. Para ser el que te ruba en el personaje. En las extras me decían... A ver, ¿lo podemos volver a enseñar? Me decían así de, oye, yo así, la mar es grande, perro. Aquí tengo un tatuaje que empieza acá que dice, la mar es grande, perro. Pero si termina aquí y abajo del perro, este, por favor. Me lo tapan. Oye, sé rumor por ahí que Carmen Armendariz se está haciendo y preparando una serie de María Félix. ¿Hay algún plan de que tú participes en ella? Pues mira, nos han... Se han acercado con mi agente, mi agencia, y hemos tenido algunas pláticas por ahí. Sé que está el tema por ahí. Sé que Francisco Franco puede ser uno de los directores. Y bueno, pues yo encantada que me inviten a hacer casting, ¿por qué no? Porque de hecho ya hiciste a María Félix en Drunk History, si no mal recuerdo. Sí, la hice con Roberto Sosa. Estas son imágenes de una serie que también se va a sonar al siguiente semestre, La Bandida. Y ahí estoy, mira, con mi querido Roberto Sosa. Sí, yo la hice en Comedy Central con esta bioserie de helado borroso de la historia. ¿Se acuerdan? Funcionó muchísimo el formato. Hicimos un episodio de la etapa de amor de Agustín Lara y María Félix. Y fue muy divertido hacerla. O sea, ¿qué tan complicado, o sea, qué tanta presión sientes de hacer a María Félix? Mira, como aquí fue una versión de comedia, fue mucho más ligero. ¿Qué tanto la sangre te ayuda? Te ayuda. ¿Qué tanto trae tus genes de ella? La sangre ya... Pues mira, Roberto se enojaba porque yo podía parar la ceja y él no. Entonces, algo por ahí podíamos haber utilizado. Mira, fue muy gozoso para mí porque fue en la versión esta lúdica, ¿no? Hablar de María es hablar de muchas cosas. Ella es una complejidad como de interpretación porque no estamos hablando nada más de la mujer que fue en el cine mexicano, sino también de un carácter y de una mujer que marcó historia en cuanto a la transgresión de los valores en aquel tiempo, ¿no? Me refiero a que fue una mujer que tuvo su vida independientemente de ser actriz. Y vio sola, empoderó, fue una imagen. En un momento en el que hacía mucha falta el empoderamiento femenino, ella fue la imagen absoluta del empoderamiento de las mujeres, sobre todo en un país que sigue siendo muy machista, pero en esa época... Y en ese entonces, imagínate tú, además, ¿no? Y la veías con la ceja y el puro y así de... Aquí mis chicharrones. Exacto. Entonces, aparte de eso, traté de inyectarle a ella a ese episodio cuando la interpreté, aunque íbamos muy de la mano, Roberto y yo, así, divirtiéndonos muchísimo, porque el formato lo permitía. Claro. Ahora, si viene una bioserie donde se hable de todas esas matices de su persona, pues... Ay, es diferente. Es otra cosa. Oye, Juanjo, yo tuvimos la oportunidad de verte en Teatro en Corto. De hecho, compartíamos ahora sí que casi espacio vital, porque estabas en el foro de enfrente. Sí. Nos encantó lo que hiciste ahí. ¿Fue tu primera obra de Teatro en Corto? ¿Tienes planes de hacer alguna otra? Estoy ahorita por retomar temporada de una obra que estuve el año pasado en el NH, que se llama Pieza Inconclusa para Sofá y Dos Cuerpos. Vamos a regresar por ahí de mayo, creo. Estamos cerrando el espacio, creo que va a ser por acá, fue un espacio independiente por Insurgentes. Ya les daremos los datos por ahí también en mis redes sociales. Pero sí, por ahorita eso, y darle promoción y terminar esta serie, irme de vacaciones, porque... No, no, no quiero coger a la playa. Y hay que limpiar un poco del personaje, ¿no? Sí, soltar a la puma, fíjate, que es una de las cosas que me dicen los directores, Dani Gaviria, que es un gran director que no había trabajado con él, y me dice, bueno, ¿soltar a la puma va a costar un poquito, no? Le digo, sí, porque son estos personajes que no quieres dejar ir, por un lado, ¿no? Ya mañana y el jueves son mis últimos dos llamados, así que... Toca soltar a la puma. Hay que soltarla, hay que soltarla. Y agradecerle también, porque me ha venido a enseñar mucho. Yo les decía que el cambio del cabello en diciembre me vulneró mucho, porque uno no se da cuenta como mujer, al menos yo no me había dado cuenta, cuánto depositaba de mi seguridad y de mi feminidad en el cabello. Es que eres como Jesús, uno siente uno que pierde la fuerza. De hecho, cuando las mujeres tienen cambios bruscos en su vida, truenes amorosos o cambios de vida, normalmente se cortan el cabello para dejar ir. ¿Qué dejaste ir con tu cabello? Ay, creo que... Eso, justamente, el creer que mi poder y mi potencia femenina estaba afuera, está dentro. Está dentro. Oye, para cerrar con esto de las bioseries, ¿has visto alguna? ¿Qué opinas de que se hagan tantas bioseries? Pues me gustan, fíjate, ahorita justamente le he estado echando por ahí el ojito a la de José José, que andan muchos amigos trabajando ahí. Alejandro de la Madrid, de protagonista. Alejandro de la Madrid, muchos, José María Galeano, María Fernanda Yepes, mucha gente querida ahí. Y la verdad creo que viene. Y qué bueno que, por ejemplo, el caso del maestro José José, que ahorita está en vida y que puede verse, creo que es un homenaje en vida hacer una bioserie. Si tienen esa calidad como la están haciendo ahorita, pues mejor. Pues a mí no me parece que hubiera otra mejor que tú para ser aquella de la que estábamos hablando. Muchas gracias por haber venido. De verdad me da mucho gusto que seas invitada en este espacio. No, bueno, y la verdad tuvimos la oportunidad de verte en vivo así de cerca y eres genial en la actuación. Síganla. Y sobre todo en Teatro en Corto, que no tienes grandes recursos más que tu talento. Así que felicidades por todos tus logros y gracias por estar con nosotros acá. Síganla de cerca porque de verdad lo que sobra aquí es talento y belleza. Así que vamos a un corte, muchas gracias. Gracias a ti. Síganla en sus redes sociales que seguro ya aparecieron por ahí. Gracias. Gracias. Gracias.